¡Hola, hola! Hoy les traigo un video que me pidieron muchísimo. Hace unos días monté esta historia en mi Instagram que si no me sigues te lo voy a dejar por aquí para que me sigas porque por ahí ustedes deciden qué recetas es la que quieren ver. Monté estos pan de bonos o pan de yuca porque están hechos de yuca y me pidieron muchísimo que les compartiera la receta. La grabé lo más rápido que pude, incluso algunas les respondí que se las iba a publicar el lunes, pero no, voy a publicarla mañana mismo. Hoy es jueves, la voy a publicar mañana viernes para ver que la hagan este fin de semana y me manden esas fotos por mi Instagram. De verdad que me encanta ver las fotos de las preparaciones que ustedes hacen de las recetas y me alegra mucho saber que les gustan mucho las recetas, no voy a hablar más, así que las dejo con el vídeo. Bueno, esta receta es súper fácil y bien rápida de hacer. Vamos a necesitar 500 gramos de yuca ya cocida, yo lo que hago es que la pelo, la pongo en una olla caliente y ya cuando le ingreso el tenedor y se empieza como a deshacer es porque la yuca ya está. Aquí se me empañó un poco la cámara, ustedes disculparán, pero únicamente estoy sacando la yuca bien caliente de la olla. Así estando bien caliente vamos a empezar a amajarla porque la idea es que quede un puré, que no queden grumos, lo que son las venitas o la fibra que tenga la yuca tenemos que tratar de irse la sacando de a poquito. La idea es que quede una masa bien compacta y bien blandita que no tenga nada de grumos ni nada de pedazos grandes de yuca. Una vez hayamos machacado toda nuestra yuca vamos a agregarle el elemento de grasa, yo en este caso voy a utilizar mantequilla ghee, pero ustedes pueden perfectamente utilizar aceite de oliva o aceite de coco y seguimos revolviendo. Vamos a dejar reposar la masa aproximadamente unos 10 minutos, mientras tanto vamos a rallar bien finamente nuestro queso. Yo estoy utilizando un queso bajo en grasa, ustedes pueden utilizar el que les guste, pueden utilizar también queso vegano, pueden utilizar queso de cabra, mejor dicho el queso que a ustedes les guste está perfecto y la cantidad de queso va a ser totalmente a su gusto. Vamos a agregarle un poco de sal a nuestra masa, recuerden que si el queso que están utilizando es salado, utilicen poca sal. Y por último vamos a agregar un poco, es decir un cuarto de taza de almidón de yuca, no se preocupen si no lo tienen pueden omitir este ingrediente, no es ultra necesario para que la receta les salga. Y adivinen qué, volvemos a amasar. El chiste de que nos queden bien ricos estos pan de bonos o pancitos de yuca es la amasada. En este punto ya podemos agregarle lo que es nuestro queso rallado y seguimos amasando. La textura tiene que quedar como si fuera plastilina, una masa bien bien compacta y bien suavecita al tacto. Precalentamos el horno a 180 grados y yo voy a colocar mis bolitas en esta bandeja que tiene mi amada lámina de silicona para no tener que agregar más aceite a la receta y formamos unas bolitas más o menos medianas. Ellas van a crecer un poquito, entonces traten de no colocarlas tan pegadas, sino más bien como con un dedo de separación entre ellas y vayan formando todas las bolitas que les salgan con la masa. Una vez están todas las bolitas formadas, vamos a partir un huevo, lo mezclamos súper bien y vamos a empezar a barnizarlas por encima para que tomen ese colorcito doradito. Si no quieren utilizar el huevo, no lo pueden utilizar, de verdad no es algo que sea significativo en la receta, es únicamente para que queden doraditos. Y listo, lo llevamos a nuestro horno aproximadamente unos 20 minutos o cuando ya veamos que están bien doraditos y de verdad que quedan espectacular. Aquí les voy a hacer un intento de abrir uno, pero la verdad estaba tan caliente que no pude, me tocó esperar a que se enfriara para poder mostrarles cómo queda en realidad. Quedan súper suavecitos, súper ricos y una textura increíble. Listo, aquí están, recién salidos, están calienticos. Quiero que vean esto. Mmm, qué delicia, miren. Por favor, omitan mis uñas, están espantosas, pero esto está buenísimo. Muy ricos, bien esponjaditos y la verdad que son unas ideas espectaculares. A mí me fascina la yuca. Tengo un video ya sobre una arepa de yuca, unas empanaditas de yuca. Me faltaban estos pan de bonos que de verdad me fascinan. No puedo parar de comer. Tengo todavía 3 y medio por comerme. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Chao.